Quinta parte, última parte El date de Tinder, ultimillonario Que no tenía que trabajar Bueno, amigos Pasó lo que tenía que pasar Ok, este La verdad, yo sí O sea, en todo ese tiempo, la verdad, al principio cuando me lo dijo O sea, cuando me aventó la bomba Fue que al chile ya, bye, o sea, no Pero mientras más platicaba con él Y más me contaba y así fue como que bueno Ya estoy yendo a rehabilitación Pues a lo mejor Y se puede curar, o sea, no sé O sea, pues hay que dar la oportunidad O sea, digo, no es cualquier O sea, no es por ser mamona Pero pues sí, güey, tiene una súper Ultra mega cualidad, güey, que Nació En cuna de súper ultra mega oro Güey, ¿saben? O sea, entonces Y está guapo O sea, guapo en cuna, o sea, hace cuenta que O sea, como si fuera Una película, se me ubica tipo Christian Rae, ¿saben? Y qué risa porque estoy encierro Bueno, X Este, tipo así, ¿saben? Pero sin, así O sea, era acá un otro pedo Bueno, X, no sé Se me figura, pero Maybe nada que ver El punto es que Este, pues ya Ay, es que me da mucha pena Contarlo, güey, me da mucha pena Bueno, ya, este Pues, eh Me preguntó que si yo quería Y le dije, sí, bueno, vamos a tener otra cita Y yo, la verdad, siempre aplicaba la misma De que, bueno, pues vamos a conocernos Y ser amigos Y ver qué pasa Yo siempre aplicaba la misma Este, ay, la morra Bueno, X O sea, pues sí, güey Porque luego, a lo mejor ahorita conozco Y siempre no, o sea, ¿no? Pero pues le dije, ah, pues guay Que tener otra cita Conocernos y ver qué pasa Bueno Entonces, cuando me va a dejar a mi casa Pues Pues me besó, ¿no? Entonces Todo iba bien O sea, pues normal, ¿no? O sea, ni siquiera Nada mal O sea, todo bien, normal Hasta que, güey El vato, güey O sea, uy Güey, me acuerdo Y me da mucho asco Me acuerdo Y me da mucho asco Uy, qué asco, güey Güey, cuando nos estábamos besando O sea, se cuenta que me da un beso Y luego Hace un sonido, güey Como vaca, güey Y de que Ay, no Güey, me da mucha pena, güey Güey, me hacía de que Y yo Güey, la primera vez me quité Fue de que Qué pedo, güey Y luego de que No, no, sorry Y ya Güey, otra Y otra vez Güey Ay, como vaca, güey Güey Ay, me acuerdo Y me da Y ya, güey Ahí fue donde Ya, güey Me bajé Me dejó en mi casa Y ahí murió, güey No, no me No fui perrilla O sea No fui perrilla en el hecho de que Este O sea, yo no le dije nada De que fue Ay, gracias Ya, me bajé, güey Me dio con una pinche roña, güey Asquerosa, güey De que ¿Por qué chingados? Le haces como vaca, güey No entendí Este Y ya, me mandaba mensajes Y eventualmente No podía, no podía, no podía Hasta que eventualmente Pues se sabe que O sea, ya lo gusté Pero no mamonamente Sí le contestaba Pero pues siempre estaba ocupado Y ya, ahí murió Y ya, ahí murió